Una muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Una cordial muy bienvenida. Qué placer estar ya transmitiendo y poder compartir el mensaje de esta hora. Cómo está el espíritu, cómo está el ánimo, cómo estamos con nuestra fe espiritual. Qué placer estar aquí transmitiendo, transmitiendo para el pueblo de Dios aquí a través de la 990 AM en el Metroplex de Dallas. Estamos muy contentos de poder saludarles, de poder venir nuevamente y compartir un mensaje de esperanza, un mensaje de visión, un mensaje que viene buscando despertar conciencias, despertar nuestro deseo de consagración al Señor y el estudio de su santa palabra. Sé que el Señor me los ha bendecido, sé que el Señor me los ha guardado y por eso es que hoy tenemos el gran privilegio de estar escuchándonos nuevamente. ¿Qué bendición es entonces poder estar, poder estar ya transmitiendo a esta hora? Agradecemos a todos ustedes por sus oraciones. Agradecemos por todo el apoyo que nos han dado hasta esta hora, hasta este momento. Gracias por comunicarse con nosotros y hacernos saber lo bendecidos que están siendo con la programación. Vamos entonces a dar inicio a nuestro estudio de hoy. Quisiera decirles de que estos son temas profundos, son temas que necesita una reevaluación una vez escuchada. O sea que hay que tomarse el tiempo de asegurarse que estas cosas son así y la única manera de que usted puede hacerlo es repasando, tomando notas, investigando por sí mismo. Con esto, queridos hermanos, voy a leer en el libro El Evangelismo. El Evangelismo, páginas 145 y 146. Dice así. El momento actual es de interés para todos los que viven. Los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen fija su atención en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Estos hombres y mujeres observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal, y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis estupenda. Si esta gente, hermanos y hermanas, la gente del mundo, la gente de un concepto secular, los estadistas, los grandes pensadores, gobernantes, líderes políticos, están a la expectativa de algo grande, ¿cuánto más nosotros que conocemos la palabra de Dios? En el mismo libro, página 146, dice, De una manera nueva e impresionante debe presentarse la palabra. No permitáis que la enseñanza se efectúe de una forma seca y abstracta, que ha sido la manera de enseñar en demasiados casos. Mas presentad, este es un mandato, Mas presentad las verdades de la palabra de Dios de una manera nueva e impresionante. No dice que presentemos algo nuevo, sino que presentemos la verdad de una forma nueva e impresionante. Mucha gente predica y enseña, pero al escucharles pareciera que ellos mismos necesitan escuchar las predicaciones, porque sus predicas, en muchos casos, dice, están secos y abstractos, o sea, vacíos, sin mensaje o sin espíritu de vida. Luego dice, El libro del Apocalipsis debe ser abierto ante la gente. A muchos se les ha enseñado que es un libro sellado, pero es un libro sellado únicamente para aquellos que rechazan la luz y la verdad. La verdad que contiene debe ser proclamada a fin de que la gente tenga una oportunidad de prepararse para los acontecimientos que pronto han de ocurrir. En otras palabras, si usted estudia las escrituras, pero ignora el libro del Apocalipsis, usted no podrá prepararse para los eventos finales. Y no me importa, hermanos, ¿Quién diga que esto no es importante? Esto es importante. Para empezar, el libro del Apocalipsis lo inspiró Dios mismo. Se lo dio a Jesucristo y Jesucristo lo envió a su ángel y se aseguró que fuese dado a conocer. Pero mucha gente no solo insinúa, algunos predican, otros dicen que las profecías no son importantes. Y muchos estamos lamentablemente bien acomodados con conceptos errados con respecto a la importancia del libro del Apocalipsis. No solo es importante, sino que acabamos de leer de que el libro del Apocalipsis es lo único que podrá prepararnos para los eventos que están pronto en ocurrir. El mensaje del tercer ángel debe ser presentado como la única esperanza para la salvación de un mundo que perece. ¿En qué tiempo? En el tiempo del fin. Espero que usted y yo esto lo leí en el libro Evangelismo, páginas 145 y 146. Espero y deseo de que cada uno de nosotros pueda estar alertado que quien no estudie el libro del Apocalipsis no estará preparado para el tiempo del fin. Así que muy bueno es leer San Juan, Primera Juan, Filimón, el libro de Judas, el libro de Mateo, Marcos, Lucas. Eso es bueno leer los Evangelios. Muy bonito es leer los Salmos. Bonito es leer el libro de Proverbios. Pero importante para prepararnos para los eventos que vienen es estudiar el libro del Apocalipsis. Así que con esto en mente vamos a orar a aquellos que puedan arrodillarse. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y nos acompañe en esta hora. Querido Dios, en el nombre de Cristo Jesús venimos ante ti. Tu palabra dice que el que venga a ti en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesucristo, recibirá lo que pide. No solo yo, sino con tus hijos, la audiencia de la 990, Señor, te buscamos humildemente, pidiendo, Señor, ya que el día va terminando aquí, en este lugar, en este rincón de la tierra. queremos agradecerte porque tú nos has guardado, nos has ayudado y nos has bendecido. Y ahora, Señor, queremos cerrar esta transmisión con un mensaje más, un mensaje más de estas series que con tu ayuda hemos de presentar. Pedimos tu presencia, pedimos tu bendición, pedimos, Señor, que tus hijos, cualquiera de los que nos esté escuchando, reciba su bendición y pueda ser inquietado a buscarte de corazón, estudiar tu palabra, estudiar el libro del Apocalipsis y adquirir por tu gracia, por tu espíritu, por tu palabra, la preparación que necesita cada uno de nosotros. Oh, Dios, ayúdanos, ayúdanos a no ser engañados en una comodidad espiritual. Bendice, pues, el programa y el tema. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos estado analizando Estados Unidos y el falso profeta. Hemos analizado parte 1, que era básicamente Estados Unidos y el falso profeta. Hemos analizado el tema Estados Unidos y el falso profeta, parte 2. Y hoy, de igual manera, vamos a estudiar un tema más, Estados Unidos y el falso profeta. En el tema anterior aprendimos quién es el falso profeta y vimos claramente que es el espiritismo. El falso profeta, en el tiempo del fin, unido a la bestia de dos cuernos, va a representar en su totalidad al espiritismo. Y hoy vamos a estudiar Estados Unidos y el falso profeta, parte 3. Y lo que hoy vamos a analizar aquí es una extensión de quién es, de qué manera se va a manifestar el espiritismo en el tiempo del fin. Como base, hemos estado analizando Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18. Hemos analizado el versículo 11 donde nos presenta a la bestia de dos cuernos, que es Estados Unidos en profecía. Y en el versículo 12, 13 y 14, hemos visto claramente que la profecía introduce a otro personaje, al falso profeta. En la versión española, en casi todas las versiones modernas, dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Ahora, aquí, de manera básica, no se lee la palabra él como hemos explicado en la versión Kim James en inglés. Qué bueno es saber inglés y mucho más hebreo y griego. Pero la mayoría sabe inglés así que les invito a que vayan a la misma biblia pero en la versión Kim James en inglés y buscar Apocalipsis 13 versículos 11 habla de la bestia de los cuernos versículo 12 en inglés dice And he exercised all the power traducido diría y él aquí la palabra él es la que no fue traducido al español y no está en la mayoría de sus biblias si es la primera vez que nos escucha bueno tome nota de esto para que después no se diga que estoy diciendo algo que no está escrito si está escrito pero depende de la versión que usted utilice luego en Apocalipsis 13 versículo 13 vuelve a repetir en español dice nada más y hace grandes señales pero en inglés dice And he doth great wonders y él hace y él 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 hace grandes señales en el mismo contexto la palabra del versículo 14 dice y o sea esa palabrita que si está en el verso 14 en español y engaña y engaña dice a los moradores de la tierra quien el falso profeta bien pero en la versión en español y en cualquiera de las Biblias usted va a encontrar que quien ha estado funcionando va a funcionar proféticamente en el tiempo del fin unánime y juntos es el falso profeta con la bestia de dos cuernos representando a Estados Unidos esto lo puede confirmar leyendo también Apocalipsis 19 versículo 20 y la bestia fue presa esta es la bestia de dos cuernos y con ella él falso profeta muy bien con esto entonces entremos de lleno porque luego se nos va el tiempo y no me alcanza para terminar agradezco a todos aquellos que se reportaron ayer después del estudio este si se me terminó el tiempo y no pude terminar del todo el tema pero bueno así son estas cosas tenemos aquí un periodo un tiempo y hay que aprovecharlo al máximo y estos temas son profundos hay que extenderlos hay que profundizarlos así que aquí no queremos darles nada más una probadita no queremos que coman que tomen de estas palabras inspiradas de la Biblia y podamos comprender estas cosas si el mundo está atento a los eventos mundiales cuanto más nosotros que somos pueblo de Dios y mire hermano hermana usted que me oye usted que está con nosotros en el programa este no es tiempo perdido hermanos gracias a Dios por esta estación gracias a Dios por estos programas gracias a Dios por todos aquellos predicadores pastores ministros laicos que están alzando la voz al nivel profético enseñar profecía es gente muy contada a muchos les da dolor de cabeza pero es tiempo que usted también se una a nuestro equipo y despertemos conciencias enseñemos profecías mientras otros enseñan lo que también es importante aquello que se descuida que es profecía es a lo que nosotros nos dedicamos no es que no sepamos o no podamos dar otros temas como de la justicia la fe el amor la gracia salud hermanos créanme que podemos hacer eso también pero creemos y vemos un gran vacío y una grande necesidad de temas proféticos a nivel mundial a nivel iglesia a nivel familiar a nivel individual y aquí estamos para alzar la voz proféticamente hablando hay otro profeta que menciona que en el tiempo del fin cuando todas las iglesias y las naciones están buscando unificarse cuando están buscando unificarse para implementar la ley dominical la marca de la bestia un nuevo orden mundial encontramos allá al mismo personaje de una manera interesante noten como lo presenta el libro de Nahum Nahum capítulo 1 Nahum en su mayoría decíamos del 90 al 96% está presentando verdades para el tiempo del fin pero hoy solamente quiero recalcar Nahum capítulo 1 versículo 10 y 11 proféticamente dice porque como espinas entretejidas mientras se embriagarán los borrachos serán consumidos como las estopas llenas de sequedad esta borrachera aquí de estas espinas simbólicas de estos que están entretejidos ustedes saben que las espinas entretejidas quiere decir están juntos están unidos están así de unidos están como las espinas y noten el simbolismo que Dios utiliza para estos que están borrachos borrachos de qué bueno allá el libro de Apocalipsis claramente dice que hay una entidad llamada Babilonia Apocalipsis 17 versículos 4 dice y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata dorada con oro y adornada de piedras preciosas y perlas teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación así que tiene un cáliz de oro en su mano tiene algo que está contribuyendo y que es eso versículo 2 Apocalipsis 17 versículo 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra subrayen eso los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado se han emborrachado con el vino de su fornicación así que mucho ojo mucho ojo noten que en Apocalipsis aparece un vino que va a emborrachar a los que se van a unir bajo Babilonia les recomiendo por favor que vaya a nuestra página laverdadprofetica.com y allí puede buscar en la sección de YouTube el estudio ¿Quién es Babilonia? para que usted pueda entender que cuando nosotros hablamos de Babilonia lo hablamos de una manera enfática clara y profunda y no estamos como loros solo repitiendo algo que la mayoría repite ¿Qué quiero decir con esto? por favor vaya y escuche el tema ¿Quién es Babilonia? para que entienda comprenda quién ¿Quién es el que está promoviendo este vino que todos están bebiendo y que en Nahum capítulo 1 versículo 10 aquí encontramos a un grupo porque como espinas entretejidas este grupo de gente lo vio el profeta unidos metidos entre unos y otros como espinas entretejidas mientras ¿Qué estaban haciendo? se embriagarán futuro los borrachos ya son borrachos de por sí pero estos se van a embriagar se van a emborrachar serán futuro consumidos como las estopas llenas de sequedad esto suena como el libro de Daniel capítulo 2 versos 34 35 donde habla de que en el tiempo del fin el barro y el hierro quieren unirse quieren unificarse pero ¿Qué pasa? no podrán porque vendrá una piedra y los destruirá aquí utiliza el lenguaje que serán como estopas llenas de sequedad serán consumidas pero en este tiempo cuando estos individuos están buscando unificación mundial social religiosa económica noten quien aparece versículo 11 de ti de este grupo de gente de ti salió el que pensó y la Biblia es clara el que pensó mal contra Jehová ¿Y quién es este? un consultor impío impío número uno es una persona número dos es un consejero es alguien a quien consultan o es uno que consulta que da consejos ideas sugerencias pero este no solo es impío porque está del lado del mal sino porque Dios mismo dice que es un consultor impío mis queridos hermanos si este no es el falso profeta que viene si este no es un individuo de la alta categoría satánica como hemos dicho y mostrado yo quiero que ustedes me digan quién es este personaje quién es este personaje y no lo digo a manera de reto lo digo a manera de inquietarnos a que estudiemos más las profecías las escrituras acabamos de leer en el evangelismo donde dice que que los gobernantes grandes estadistas hombres y mujeres pensantes del mundo están observando lo que ocurre allá y saben que algo grande viene nosotros como pueblo la mayoría dice que jesús ya viene miren nosotros creemos en el advenimiento y jesús vendrá a la hora que él ha determinado venir el día que él ha determinado venir y el año que él ha determinado venir pero de qué sirve saber que va a venir si usted y yo no estamos listos no hemos terminado la obra en el mundo otros la iniquidad la impiedad la falsa religión las abominaciones nos llevan la delantera en influenciar al mundo el evangelio no ha alcanzado su misión así que les tengo malas noticias jesús no viene hoy es probable que yo me muera hoy pero jesús no viene hoy todavía nos queda un buen rato por ahí algunos andan poniendo fechas de que jesús viene en tal fecha en tal fecha en tal fecha miren desde ya les digo eso es falso jesús no va a venir por su pueblo hasta que su obra haya sido terminada en la tierra y su obra queda mucho por realizarse pero hoy no ha venido no vendrá esta noche porque hay mucho todavía por cumplirse de acuerdo a su palabra así que al lado de la bestia de los cuernos de los estados unidos encontramos que en ella va a surgir un consultor impío un consejero impío un falso profeta oh queridos hermanos los únicos los únicos por eso es que así como la biblia profetiza a un falso profeta en apocalipsis 13 versículos 11 al 18 versos 12 13 y 14 por favor verificar con la versión kim james en inglés la palabra el que está omitida en la traducción en español también dios profetiza que en el tiempo del fin el ha de enviar también a su profeta malaquías capítulo 3 versículo 1 dice aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y luego vendrá a su templo el señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien vosotros desáis aquí viene ha dicho el señor de los ejércitos capítulo 3 verso 1 dice que Dios va a mandar un mensajero capítulo 4 versos 5 dice aquí yo os envío al profeta elías antes que venga el día grande y terrible de jehová este tema lo voy a dejar pendiente pero solamente quiero quise decir aquí hermanos de que así como hay un falso profeta para el tiempo del fin hay un verdadero profeta para el tiempo del fin él dice aquí el profeta elías y todos sabemos que como pueblo adventista tenemos el mensaje tenemos el mensaje que nos ha de preparar como a elías y solamente los que se preparen con el mensaje de elías solamente con los que se preparen con las verdades que Dios envía a través de su profeta elías son los únicos que podrán enfrentar en el tiempo del fin al falso profeta si usted no tiene las verdades de elías hoy usted no podrá ni entender estos temas que de hecho ya le debió haber dado dolor de cabeza o tal vez ya le dieron ganas de no seguir escuchando pero bendito a Dios bendito a Dios por aquellos que todavía siguen escuchando estos temas porque estos temas han de infundir en nosotros el espíritu de elías han de traer a nosotros el mensaje de elías en el tiempo del fin malaquías 4 versículo 5 pero bueno voy a dejarlo pendiente voy a dejar pendiente ese tema porque hay mucho 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 que hablar sobre el mismo volviendo al punto de el falso profeta y viendo y habiendo ya entendido que es el espiritismo dijimos solamente en beneficio de aquellos que por primera vez nos están escuchando cuando usted lee en apocalipsis 13 versículos 12 13 y 14 en el versículo 12 apocalipsis 13 encontramos que el falso profeta ejerce poder el poder del dragón en el versículo 13 dice que el falso profeta va a hacer grandes milagros grandes prodigios grandes señales y aún va a hacer descender fuego del cielo a la tierra versículo 14 dice que el falso profeta va a encargarse de engañar al mundo a los hombres basado en esto leíamos en conflicto de los siglos dice en la página conflicto de los siglos página 645 dice así en la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días tiene también mayor poder para engañar y seducir de acuerdo con el pensar moderno Satanás mismo se ha convertido el espiritismo se manifestará bajo la forma de un ángel de luz así que en el lenguaje de apocalipsis el falso profeta en el lenguaje de Nahum el consultor impío en el lenguaje del espíritu de profecía para nuestros tiempos modernos el espiritismo y aún le da otro nombre dice que aparecerá como un ángel de luz por medio del espiritismo han de cumplirse milagros los que habla apocalipsis 13 versículos 12 13 y 14 han de cumplirse a través del espiritismo milagros que más ocurrirá el espiritismo ahí se sanará los enfermos cuidado con todas esas sanaciones aparentemente que son de Dios claro que Dios sana claro que Dios hace milagros pero en este momento hermanos un pueblo sin el espíritu santo un pueblo sin la conversión verdadera que tipo de milagros se está realizando un pueblo que no guarda los mandamientos un pueblo que no guarda la palabra de Dios un pueblo que está apostatando en vez de guardar el santo día guarda un falso día como es que el espíritu de Dios se va a manifestar en tal persona en un pueblo y una gente que está comiendo lo que Dios condena en lo que es una dieta una dieta correcta o sea comer animales inmundos comer comida inunda comer cosas que el señor condena a las claras como podrá cuando la biblia dice que el cuerpo es el templo del espíritu santo que espíritu se está manifestando en alguien que come piensa y actúa inmundamente haciendo milagros hay otro que hace milagros el espíritu de satanás el espíritu del falso profeta el espíritu del espiritismo también el espiritismo han de cumplirse milagros los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables así que nosotros no podemos basar nuestra fe en el tiempo del fin basado en milagros en sanamientos de personas nuestra fe no puede estar basada en eso ¿por qué? porque satanás a través de su agente y agentes y servidores en el tiempo del fin del espiritismo van a estar realizando también sanaciones milagros prodigios y dice el espíritu de profecía que van a ser innegables van a hacer caminar a un cojo a alguien que le hace falta un corazón un riñón un hígado también va a aparecer en un instante van a levantar aparentemente muertos queridos hermanos usted y yo usted querido cristiano querido hermano querido adventista usted que cree en la palabra de Dios debe creer en la palabra 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 no en sueños no en visiones no en ideas no en interpretaciones de la gracia del Señor depende de la palabra la palabra la palabra la palabra si Dios derramará el espíritu pero en un pueblo que esté al margen y a la altura que estuvieron los apóstoles queridos hermanos para aquellos que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo aliste papel y pluma aliste papel y pluma estoy por mencionar nuestros números y nuestras páginas bien estamos listos para enfrentar estas cosas hermanos si nosotros mismos no dejamos que la palabra trabaje en nosotros como podemos enfrentar lo que viene el espiritismo realizará milagros sanará enfermos hará prodigios innegables bien aquí es donde está el centro el centro del tema de hoy el espiritismo es sinónimo de brujería de santería de iniquidad de agentes satánicos de las tinieblas mientras me preparaba para estos temas encontré una cita donde dice que satanás odia a todos los que lo desenmascaran en este tiempo yo sé que el primer enemigo que no quiere que esto se predique ni se escuche es el enemigo es satanás así que pido que oren por mí para que estas verdades estos puntos puedan transmitirse con toda claridad con todo el tiempo necesario un día un día bien hermanos que muchos van a lamentar no haber escuchado estos temas y si les estoy hablando a ustedes a ustedes que a veces se burlan de estos temas a ustedes que niegan estas verdades a ustedes que condenan estas profecías a ustedes que solamente escogen lo que les gusta estamos como los días de Judá Judá tuvo un periodo donde había había un mensajero del cielo y había un falso mensajero el falso mensajero decía todo va a estar bien y el verdadero mensajero decía no todo no va a estar bien viene destrucción y por predicar esas cosas era considerado como un falso mensajero ojalá usted no esté entre ellos ojalá que este mensaje le alcance ojalá que estas verdades toque su corazón dependa dependa de la palabra de Dios y no de sueños visiones sanamientos milagros y recuerde dice que estas cosas van a ocurrir de tal manera que no podemos negarlas pero sabremos que no están de acuerdo a la palabra de Dios el libro de Apocalipsis nos va a decir exactamente cómo se va a manifestar el falso profeta lo que se va a manifestar en esta bestia de dos cuernos y los agentes de Satanás en el tiempo del fin Apocalipsis capítulo 16 vamos a leer versículo 13 dice la profecía hermanos subraye tomen notas dice así y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas algunos se han preguntado y por qué usa este término a manera de ranas bueno sencillamente vaya allá en el tiempo pasado y también ahora las ranas son inmundas allá en los días de Moisés y las plagas estaba lleno de ranas así que cuando hablamos de ranas estamos hablando de la peor inmundicia de lo peor básicamente es un símbolo satánico por decirlo así porque Dios mismo lo está utilizando como símbolo de estos tres espíritus inmundos noten que esto tiene que ver con la espiritualidad por eso es que la música está siendo manipulada los sermones están siendo modificados las interpretaciones están siendo acomodadas de tal manera que usted diga que rico que bonito yo sentí 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 la presencia del Señor la palabra de Dios no está para sentirse la palabra de Dios está para creerse para practicarse para obedecerse hoy ahora sí sentí la presencia del Señor claro porque aparentemente Dios le dio lo que usted quiere ¿por qué? porque escuchó un mensaje espiritualizado que pueda llegar a sus emociones no a su conciencia cuidado no diga hoy sí sentí la palabra de Dios eso no existe en la Biblia léame en la Biblia donde habla de sentimientos y de emociones ah pero la Biblia habla de fe la Biblia habla de creencia la Biblia habla de doctrina la Biblia habla de conocimiento no el uso de las emociones sino el uso del cerebro de la mente de nuestras facultades para discernir entre el bien y el mal lo sintamos o no lo sintamos palabra de Dios será siempre palabra de Dios por eso es que estos estos espíritus van a ser manifestados a través de estas tres entidades el dragón la bestia de los cuernos y el falso profeta son tres espíritus inmundos y quiénes van a ser sus agentes versículo 14 miren lo que dice la Biblia versículo 14 porque son espíritus de demonios que son hermanos son espíritus de demonios que hacen señales a ver aquí el versículo no lo he terminado pero quiero decir algo un paréntesis aquí el falso profeta profetizado en apocalipsis 13 versos 12 13 y 14 y naum 1 versículo 10 y 11 este falso profeta de apocalipsis 16 versículos 13 es el líder es es la imagen satánica la sabiduría satánica es la astucia satánica manifestada en un líder que va a aparecer en este país quién es yo no sé es su trabajo buscarlo quién es yo no sé estoy buscando porque va a venir a cumplir estas profecías pero tiene ayudantes tiene agentes tiene servidores y estos dice el versículo 14 porque son espíritus de demonios que van a hacer que señales y que van a hacer con todo todo este show espiritual que van a presentar para ir a dónde para ir a los reyes de la tierra en dónde hermanos en todo el mundo se los pongo de esta manera la bestia de los cuernos va a llegar a repudiar los mandamientos el evangelio la palabra de Dios va a caer en una total apostasía Estados Unidos y vemos que va en ese rumbo pero viene ahora el falso profeta y el falso profeta engaña por decirlo así a Estados Unidos para que haga lo que este falso profeta le va a presentar una ley dominical un nuevo orden mundial en beneficio de la humanidad va a hacer que se vuelvan oigan bien para que venga la ley dominical no crean que se van a volver más ateos no se van a volver más aparentemente cristianos más aparentemente religiosos pero con una excepción que Dios acepta todo y Dios acepta a todos o sea acepta a Adán casado con Adán y a Eva juntada o casada con Eva ese es el tipo de evangelio que empiezan a predicar pero quien va a venir a remachar y a empujar a que Estados Unidos prosiga con este plan el falso profeta este líder espiritual que está por manifestarse pero este tiene agentes agentes colaboradores y estos que van a hacer o sea el falso profeta empieza en este país y sus agentes ahora dice el versículo 14 porque son espíritus de demonios que hacen que señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo y luego van a congregarlos juntarlos unirlos para la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso viene algo terrible mira lo que dice aquí el espíritu de profecía de lo que viene eventos de los últimos días eventos de los últimos días página página 164 título dice ángeles malignos satánicos aparecen como seres humanos satanás hará toda perdón satanás usará tiempo futuro toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres tratando de engañar interesante quien va a venir a esta tierra y va a actuar y van a manifestarse como hombres para engañar los demonios los malos ángeles los ángeles de Dios también aparecerán como hombres y usarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo así que van a ver así que van a ver demonios manifestados en hombres y van a ver ángeles divinos manifestados en hombres peleando brazo a brazo mano a mano argumento tras argumento palabra tras palabra ley tras ley los malos ángeles en forma de hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad cuidado 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 los malos ángeles en forma de hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad tergiversarán futuro y torcerán futuro las declaraciones de los mensajeros de Dios así que no piense que solamente vamos a predicar y aunque no acepten todo va a estar bien no estos agentes satánicos van a venir a contrarrestar a los mensajeros de Dios van a tergiversar y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios en el tiempo del fin por eso le digo investigue por usted mismo no se deje engañar por nadie usted vaya e investigue usted vaya y profundice pero estos espíritus agentes del espiritismo de Satanás y del falso profeta van a multiplicarse van a triplificarse en el tiempo del fin y todo para qué para desviarnos hay una pregunta han olvidado los adventistas del séptimo día las advertencias dadas en el capítulo sexto de Efesios estoy leyendo evento de los últimos días página 164 estamos empeñados en una guerra contra las huestes de las tinieblas Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros a menos que sigamos cerca a nuestro Dios y a nuestro dirigente queridos hermanos pueden comunicarse pueden llamarnos pueden textearnos pueden mandarnos un whatsapp para aquellos que viven fuera del país al 214 205 5904 214 205 5904 214 205 5904 y suscribirse o escribirnos a través de laverdadprofetica.com o ir a miguelmartin.info miguelmartin.info o laverdadprofetica.com laverdadprofetica es .com y nombre y apellido miguelmartin es .info 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 muy bien comuníquense con nosotros y ya saben será un placer atenderlos y también saber de cuánto beneficio y agrado es y ha sido estos temas imploro imploro hermanos que oren por nosotros para que estas verdades puedan seguir siendo proclamadas una cita más página evento en los últimos días página 165 se demostró que los malos ángeles bajo la forma de creyentes obrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad así que ojo y cuidado con todos los que están promoviendo en el mundo en las iglesias y en la iglesia adventista incredulidad que ni siquiera esto los desanime en cambio ofrezcan un corazón leal para ayudarle al señor contra los poderes de los instrumentos satánicos esos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones no para recibir una bendición sino para contrarrestar las influencias del espíritu de dios ojo y oído aquí viene ahora satanás es un amigo un enemigo astuto y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin y habrá demostraciones de carácter asombroso queridos hermanos cuidado 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 con aquellos que están jugando con juego hablando con muertos ni santos ni impíos pueden hablar los muertos nada saben si usted ha oído algún familiar algún amigo algún pastor alguien que ha muerto y dice que lo ha escuchado vino y le habló a usted usted tuvo un encuentro con el diablo usted tuvo un encuentro con un demonio usted tuvo un encuentro con un mal ángel no con seres queridos ni buenos ni malos que hayan muertos porque los muertos nada saben el tiempo ha transcurrido iba a introducirlos a otras dos profecías con respecto a este punto pero creo que lo voy a dejar para la semana que viene no se pierdan hermanos inviten a otros pongan en su agenda varias personas en especial personas aquí de Dallas nos han llamado y nos han dicho hermano mire yo he escuchado muchos temas y aprecio lo que escucho en muchas radios y programas de televisión pero el programa de las 6 de la tarde yo lo he tenido que agendar poner una alarma para siempre estar lista oyendo el tema porque de verdad que me ha enseñado me ha motivado a investigar y y que bueno verdad que lo hagan si no puede recordarse trate de agendarlo de tal manera que usted pueda ser bendecido con estas preciosas verdades dice en la página 618 conflicto de los siglos Satanás ha estado preparándose desde hace mucho tiempo para su último gran esfuerzo para que para engañar al mundo el cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera Eva en el Edén de seguro que no moriréis en el día que comieres de él vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios conocedores del bien y del mal Génesis 3 versos 4 y 5 poco a poco Satanás oigan bien poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción el desarrollo del espiritismo poco a que poco a poco hoy ha venido preparando el camino para el espiritismo en el tiempo del fin hermanos y hermanas está usted preparado para lo que Satanás ha preparado miren hermanos tenemos una triple obra que hacer número 1 preparación para poder vivir como hijos de Dios en esta tierra número 2 preparación para poder vivir e irnos con Dios al cielo por mil años y la tierra nueva y número 3 tenemos y necesitamos preparación para enfrentar a Satanás a través del espíritu el espiritismo el espíritu satánico a través de la manifestación que va a ser a través del falso profeta el consultor impío y sus agentes satánicos en forma humana y a través de humanos en el tiempo del fin pregunto estamos preparados estamos preparados queridos hermanos espero que su respuesta sea sí y no le pregunto porque yo creo que estoy mejor preparado que usted no 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 yo estoy en el mismo barco con usted estoy en la misma lucha con usted estoy en el mismo camino que usted necesitamos prepararnos queridos jóvenes queridos jóvenes si algún joven me está escuchando quiero pedirte que no tomes esto con indiferencia yo nací dentro de la iglesia yo nací por decirlo así en el púlpito mis padres eran ya cristianos cristianos y fue a una temprana edad entre los 14 a 15 años que el señor me llamó y desde ese entonces hasta hoy busco esa preparación si tú me estás escuchando joven Dios tiene algo para ti pero tienes que aceptar su llamado tienes que prepararte y querido hermano si usted es adulto o ya de edad avanzada Dios lo tiene aquí usted está escuchando esto porque Dios desea que usted se prepare inteligentemente Dios desea que usted llegue a ser parte de los sellados Dios desea que usted llegue a ser uno de los fieles que va a enfrentar este sistema satánico estamos listos querida hermana queridos jóvenes señoritas querido pastor anciano usted que me está escuchando porque de seguro aquí hay pastores ancianos y líderes de iglesia escuchando estos temas prepárese prepare a la iglesia prepare a su hogar prepare a los hijos que Dios le ha dado como responsabilidad preparémonos para vivir en esta tierra para irnos al cielo y para enfrentar a Satanás y a sus demonios en el nombre de Cristo Jesús así que dice aquí conflicto de los siglos página 6 18 Satanás ha estado preparándose él sí se está preparando desde hace mucho tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo el cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el edén que le dijo no vas a morir el día que comieras de esto Dios sabe que van a abrirse tus ojos mentira mentira claro que si uno muere muere pero él dice no los muertos no han muerto los muertos están vivos pueden hablar poco a poco Satanás ha preparado el camino para oigan esta palabrita para su obra maestra de seducción y a quien va a utilizar el desarrollo del espiritismo hasta ahora no ha logrado la realización o realizar completamente sus designios hasta ahora eso se aplica desde el momento que fue escrito conflicto de los siglos que ahora hermanos hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios pero aquí está la profecía pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin el profeta dice apocalipsis 16 versos 3 y 14 y vi tres espíritus inmundos como ranas son espíritus de demonios que obran prodigios los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado a juntarlos para la guerra del gran día del dios todopoderoso apocalipsis 16 13 y 14 hermanos el tiempo el tiempo se me ha terminado se los digo con todo el respeto del mundo el papado tiene un papel que cumplir y hará su parte en todo este asunto el actor principal de apocalipsis es la bestia de dos cuernos influenciado manipulado engañado no solo a este país sino a las religiones y a los reyes del mundo a través del falso profeta manifestando la esencia del espiritismo es importante queridos hermanos que abramos los ojos este hombre se va a aparecer por eso la Biblia dice que es él es el prefijo es él no es mujer no es no es una mujer es un hombre que tarde que temprano se va a aparecer en este país y ojalá usted y yo tengamos nuestros ojos abiertos que el señor nos bendiga que el señor nos proteja y que el señor nos tenga aquí para la próxima semana vamos a despedirnos en oración querido Dios muchísimas gracias por haber estado con nosotros protege a tu pueblo y que estas verdades nos preparen nos preparen para vivir en la tierra nos preparen para irnos al cielo y nos preparen para enfrentar en el nombre de Cristo y todo el poder divino a las tinieblas al espiritismo a los demonios a los malos ángeles a este falso profeta te bendigo Dios y te exalto en el nombre de Cristo Jesús gracias por haberme permitido estar esta semana aquí en la radio en Cristo Jesús amén muy bien queridos hermanos ha sido un placer será hasta la próxima gracias por estar con nosotros por sus oraciones por sus apoyos y como saben pueden llamarnos o escribirnos al 214-205-5904 214-205-5904 también pueden visitar nuestras páginas laverdadprofetica.com laverdadprofetica.com y miguelmartin.info miguelmartin.info que el Señor me los bendiga y será hasta la próxima gracias y bendiciones alabado sea el Señor un feliz sábado cuando llegue amén y alabado sea el Señor un feliz sábado y alabado sea el Señor no en el Señor Gracias. Gracias.